Para brindar apoyo, protección y atención a las personas que fueron víctimas de un delito, los legisladores guerrerenses iniciaron el trámite para aprobar la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero. Los diputados dieron primera lectura al dictamen de la Comisión de Justicia para continuar con la homologación de la legislación local a las normas federales, esto en materia penal. De ser aprobada esta ley, se creará una comisión ejecutiva, la cual contará con delegaciones municipales para brindar eficaz apoyo a los afectados, además de que se realizará un registro de las víctimas para acceder a los derechos y garantías, así como a los recursos del fondo y a la reparación integral del daño.